Brasil espera una elección sin mayor turbulencia en octubre. Así lo afirmó el lunes en entrevista el fiscal general Augusto Aras dos días después del asesinato de un militante del Partido de los Trabajadores, a manos de un simpatizante del presidente Jair Bolsonaro en el sur del país, en un caso de intolerancia política. La polarización de Brasil no es diferente a la de otros países. Y aquí en Brasil no solo buscamos medidas judiciales para castigar a los culpables, sino que también promovimos programas de pacificación social y respeto por los contrarios. Aras asumió el cargo en septiembre de 2019 luego de ser indiciado por Bolsonaro y aprobado en el Senado, consultado por las recurrentes críticas del mandatario al sistema electoral de urna electrónica, al que califica de vulnerable, aunque no ha presentado pruebas, descartó que puedan traducirse en un desafío concreto a la elección. Aquí no aceptamos reclamos de fraude, porque hemos visto el éxito de la máquina de votación electrónica a lo largo de los años, especialmente en lo que respecta a la equidad en las elecciones. Aras también se refirió a las recomendaciones llevadas por las Fuerzas Armadas a una comisión del Tribunal Superior Electoral para dar mayor transparencia a la elección apoyadas por Bolsonaro. Lo que no podemos aceptar es una injerencia forzosa de las Fuerzas Armadas en un proceso electoral, porque las Fuerzas Armadas tienen sus facultades en la Constitución, pero no tiene nada de malo que las Fuerzas Armadas participen en un proceso electoral como siempre lo han hecho. correr conmigo, conmigo, con el grado de la ungsrisa en un gangster, forever de la llamar señor 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 nam